Ya va a pasar una oposición contundente, una oposición contundente que tiene, por supuesto, una posibilidad de negociar, como en todo el sistema parlamentario. El Partido Popular presenta una proposición de ley o una proposición no de ley o cualquier iniciativa que a nosotros nos parezca favorable o que mejora la vida de los españoles que viven en esa comunidad autónoma y la apoyaremos, por supuesto. Ahora, eso sí, ellos tienen que saber que tienen que presentar una propuesta que realmente mejore la vida y que tiene que estar en sintonía, de alguna manera, con los acuerdos, con el espíritu de aquellos acuerdos pasados. Vox no va a cambiar, es que Vox no cambia. Así que, simplemente, vamos al sistema parlamentario y a partir de ahí hablamos, negociamos, pero negociamos con contundencia. Ahora ya no somos socios porque ellos han querido que no lo seamos, con lo cual no hay ningún problema. Ahora, eso sí, ya no sé si me van a preguntar por eso, pero estamos viendo movimientos muy raros en el Partido Popular o desde luego que no tienen nada que ver con esa idea de, oh, Dios mío, Vox se aleja y... No, no, no. Estamos viendo unos movimientos en los que ellos están tentando, llamando, intentando persuadir a cargos nuestros para que abandonen el partido y se pasen al Partido Popular. Por aquí vamos, mal. Pero mal, muy mal. Nosotros entendemos las decisiones personales. Si alguien no quiere estar en Vox, por supuesto. Es que estaba en el sitio equivocado. Nosotros siempre hemos sido muy claros, clarísimos con estos temas. Entonces, si alguien no quiere estar, es que simplemente él ha cambiado de idea. Nosotros no. Lo que no está bien es seguir ahí empujando o tratando de, ya sabe usted, alentar el transfugismo. Por ahí vamos mal. Por ahí vamos fatal. El transfugismo, no lo olviden, también es corrupción.